Cuando yo cierre la pata, ahora me voy a morir Cuando yo cierre la pata, ahora me voy a morir Porque si tengo dinero, no tengo dinero, me voy a beber Porque si tengo dinero, no tengo dinero, me voy a beber Yo pa' que dejo dinero, pa' que me encuentro lo gaste Mejor me voy a beber, me voy a aborrachar, yo me voy a beber Mejor me voy a beber, me voy a aborrachar, yo me voy a beber Mejor su amor Súbale, súbale, súbale Arriba las mujeres, venga, muévela, muévela Y eso, y la señorita, con la mano pa' arriba Y eso, muévela, muévela, muévela Ajá Soltera Rico, rico, rico Moviendo la cadera Moviendo la cadera Y esa sabrosura El hombre del chacenor Juanolito Ramos El chiquitillo Súbale, súbale Oye, tiburón Súbale, súbale Súbale Buen su amor Rijo, rico, rico Y ok, mi gente, ya están cansados ¿Dónde están las chicas solteras con las manos? Arriba, compadre Ya se cansaron Venga Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, y date una vuelta Sí, y date una vuelta Sí, y date una vuelta Sí, y date una vuelta, compadre Y arriba las mujeres Eso, chingao Eso, pues Vámonos bailando Vámonos gozando Esta noche Vamos a presentar una iguanita Una iguanita que va a bailar Coma y su musical sonora Órale, pues Ahí viene la iguana Ahí viene la iguana Agárrenla Ya llegó la iguanita Aquí está Órale, pues Va a bailar la iguana Vámonos bailando Llegó la iguanita verde Vámonos bailando Eso, báilale Báilete, báilete, báilete Báilete, báilete, báilete Buévala Buévala, buévala Buévala Si quieres comer igual Yo te la voy a mirar Si quieres comer igual yo te la voy a engarrar En el partido de Tia Juana se sale a calentar En el partido de Tia Juana se sale a calentar Uy 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 mi Juana tan beba, miren como se metió Revuélgate, Juana tan loca, miren como ahora en la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que nunca se pueda, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Una pobre Juana verde le dio Una colorada, una poca iguana verde le dijo Una colorada, vamos a para mi tierra a pasar la temporada Vamos a para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que Juana tan beba, revuélgate, revuélgate Uy 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 que Juana revuélgate, miren como ahora en la barra Agárrate, Juay que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que nunca se pueda, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Y mi sueño bonito Y ya con esa me despido en la igualita Y ya con esa me despido en la igualita Que se acabó Que se acaben con la buena y como no me acabe yo Que se acaben con la buena y como no me acabe yo Uy, 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 que Iguana tan fea, miren cómo se venía Uy, 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 que Iguana tan loca, miren tu pobre en la boca Uy, 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 que se subió al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que buscó ese cueva, uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió Eso Y eso para que no baile, Jair Agarra un amigo Agarra un amigo Uy, uy, que tiene sabor Uy, 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 que ya se metió Eso mi gente, bien bailado, bien gozado Uy, 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 que ya se metió Agarra un amigo Agarra un amigo Agarra un amigo